Hola amigos bienvenidos al segundo vídeo de nuestro curso de control predictivo mpc basado en modelo no lineal en el día de hoy vamos a ver entonces cómo es que se resuelve el control por combinaciones lineales mi nombre es sergio castaño y sabes que toda esta información la puedes encontrar en el blog de controlautomaticoeducacion.com si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica otro tipo de estrategias de solución para nuestro controlador nfc es utilizando combinaciones lineales aquí lo que vamos a hacer es resolver el problema de control utilizando o empleando varios modelos lineales en torno a un punto de equilibrio o un punto de trabajo de proceso al que estemos trabajando este tipo de solución pues ya es un poco más familiar para nosotros pues lo hemos utilizado mucho en la página control automático educación básicamente si representamos en nuestro sistema aquí tenemos una gráfica estática de nuestro proceso donde estamos representando la salida con relación a la variable de entrada que me dice el comportamiento estático de mi sistema obviamente pues mi sistema tendrá una salida máxima y una salida mínima y de la misma forma pues yo tengo una señal de control mínima y una señal de control máxima dentro de este cuadro que sería toda mi región de operación y si yo hago la gráfica estática voy a ver que este sistema pues tiene ese comportamiento que realmente es no lineal si fuera lineal pues simplemente habría una línea recta aquí dentro de mi zona de trabajo pero vemos entonces que es realmente un sistema no lineal y con combinaciones lineales podemos hacer otro tipo de control en mpc que consiste en simplemente tomar varios puntos por ejemplo este punto aquí y linealizar ese punto podemos tomar este otro punto aquí y linealizar en torno a ese punto este otro punto y este otro punto por ejemplo aquí tome cuatro puntos entonces en esos cuatro puntos pues linealizo yo obtengo cuatro modelos lineales entonces este modelo lineal 1 pues me va a servir para esta región aquí que tengo en este círculo ese ese modelo que yo levanto aquí pues obviamente entre más me vaya alejando del punto pues va a tener un mayor error aquel modelo lineal 1 nuevamente este modelo de este punto aquí pues me sirve para las regiones del modelo que estén dentro de esta área el modelo lineal 3 para las que estén dentro de esta área y el modelo lineal 4 pues para las que estén dentro de esta área entonces con esos cuatro modelos lineales pues yo puedo aplicar cuatro controladores predictivos lineales que ya ya los vimos en las páginas y ya sabemos cómo funciona por ejemplo podemos aplicar aquí un dmc 1 un dmc 2 dmc 3 y un dmc 4 tenemos cuatro dmc para ser aplicados dependiendo de la región donde nuestro proceso esté ubicado entonces si el proceso está ubicado en esta ganancia estática pues vamos a utilizar el dmc 1 si estamos en este punto en algún punto por aquí pues utilizamos el dmc 3 entonces simplemente estamos como switchando el dmc que va a utilizar entonces con esta estrategia se combinan las soluciones encontradas para generar el control a ser aplicado cuál vamos a utilizar pues para eso existen varias estrategias para seleccionar cuál de los cuatro controladores utilizar puede ser por ejemplo estrategias utilizando lógica difusa o utilizando ponderaciones por distancia por ejemplo si yo estoy aquí entonces yo pondero la distancia bueno cuál es la distancia más cerquita a este punto entonces hago una ponderación e incluso puedo incluir esta de acá y incluir a bueno cuánto es la ponderación hacia el otro punto y así sucesivamente entonces veamos por ejemplo qué pasa si hay un punto aquí en medio de dos de nuestros puntos de linealización que hicimos cuál de los dos vamos a usar el modelo lineal 1 o el modelo lineal 2 entonces podríamos por ejemplo pensar en realizar una combinación lineal de los dos modelos y eso pues lo voy a establecer con alguna estrategia que puede ser una por ejemplo con lógica difusa o simplemente pues haciendo ponderaciones lineales por ejemplo aquí vamos a utilizar ponderaciones lineales entonces voy a calcular mi control dmc 1 eso me va a dar un control 1 y también voy a calcular mi control dmc que me va a dar un control u2 luego hago una ponderación lineal basado en la distancia con un parámetro cualquier un parámetro alfa entonces hago una ponderación lineal o sea digo que mi control global será igual a alfa por este 1 más 1 menos alfa por u2 entonces simplemente alfa sería un parámetro que está entre 0 y 1 que me va a ponderar linealmente estos dos controles que acabé de calcular por ejemplo si alfa vale 1 vemos que únicamente va a quedar con 1 entonces quiere decir que este punto realmente está mucho más cerca a esta solución a este punto entonces sólo va a utilizar el dmc1 si vale 0.5 va a ponderar mitad de la acción de control u2 y otra mitad del control u1 entonces espero pues que se entienda la idea de la combinación lineal entre las dos acciones de control que se acabó de calcular en este ejemplo otra forma alternativa de calcular este controlador por combinación lineal es utilizando una combinación lineal de los modelos involucrados dependiendo del punto donde me ubique para obtener un único modelo y con ese modelo hago el cálculo del control lineal por ejemplo el dmc entonces básicamente lo que haría es como este punto está aquí entonces lo que voy a hacer es gracias a este punto pues calculo las predicciones para la salida 1 utilizando este modelo ml1 modelo lineal 1 y hago lo mismo aquí calculo las predicciones para el modelo lineal 2 luego teniendo esas dos predicciones pues hago una predicción general y que simplemente me pondera a esas dos predicciones entonces y gorro sería igual a alfa por y1 más 1 menos alfa por y2 entonces con esto ya tengo una predicción ponderada que es formada por una combinación lineal de las dos salidas y con esa salida entonces ya yo consigo por ejemplo aplicarlo en un dmc para calcular la ley de control que voy a implementar en mi sistema con eso amigos llegamos al final del segundo vídeo de control predictivo no lineal en mpc recordando entonces que en los próximos vídeos veremos otras formas de resolución de este algoritmo y te recuerdo que en los dos o tres últimos vídeos de esta serie pues vamos a ver cómo implementar el algoritmo en madula yo voy a explicar unos códigos paso a paso que estoy preparando para que ustedes puedan reproducirlos en sus casas o universidades con esto entonces no olvides comentar en este vídeo no olvides compartirlo en tus redes sociales con otras personas y nos vemos en una próxima entrada puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente vídeo